Porque ese es un grupo insaciable hermano, ese es un grupo insaciable, todavía tú le paras a una vaina que van a comenzar en el 2050 y ellos se van a quejar, porque son insaciables. Ahora hay un plan a nivel de estado, a nivel de gobierno, de dotarte en materia de computadoras y celulares a los policías. Que nada más sabemos a whatsapp. Lo único, es decir, tú le dices a un policía, oye como esa gente expulsan o vomitan a un presidente de la república que afecta sus intereses, fíjate como yo, o vomitaron a Danilo y están vomitando a Luis, ¿por qué le quieren meter mano ahora a la ADP? ¿Por qué ese gremio no puede manejar todos esos cuartos? Espérate. Oye, Faride está ahí para decir que sí a todo lo que Raquel le dice. Faride conoce no a Raquel, sino que representa a Raquel. Ese gabinete de seguridad, en manos de la vicepresidenta, a mí no me sorprende nada. ¿Tú sabes por qué? Porque ella es la digna representación de esos grupos empresarios. Una milagro, Soltis Bosch, un Ramón Albuquerque que en aquel entonces tenía más sapiencia política que Leonel. El Leonel Mosalvete, el mancebo que llegó a ser presidente. Luego Leonel, con su experiencia de Estado, pudo, si se quiere, estar a la par y sobrepasar. Y es mi amigo Paliza. Mi amigo Paliza es sobrino de dos expresidentes del CONEP. ¿José Ignacio Paliza? Amigo tuyo. Sí, señor, de la universidad. Pero el hijo de dos expresidentes del CONEP, el más empresario de ahí adentro, el que más rango oligárquico tiene. ¿Quién? Echamos mano de la distopía para hacer realidad un encuentro entre Renberto Pichardo y Rafael Linares. Yo quiero que ellos me expliquen a mí y a la audiencia cuál es el afán del presidente Luis Abinader. Y aclaro algo. Yo no tengo nada en contra de Raquel Peña. En lo absoluto. Me cuentan que es un gran ser humano, que es una persona atenta, detallista, sensible. Me cuentan que es una gran gerente. Sencillamente que como uno es paranoico y yo soy cuasi esquizofrénico cuando veo cosas. No sé, como que me pongo. Y ahora yo veo a Raquel Peña, repito, esto no es por mal, sino quiero que me expliquen, que también está dirigiendo el Gabinete de Seguridad. Se supone, y disculpe, señor presidente, con todo respeto, mi ingenuidad. Yo pensaba que usted nombró ahí a esta amiga, ¿verdad? Faride. Sí, yo jugué con Faride, claro. Bueno, yo pensaba que usted nombró ya a la amiga. Ah, excelente. Bueno, entonces yo pensaba que él la nombró para que ella fuese la voz cantante en el tema de seguridad. Pero ahora veo que ese gabinete lo dirige Raquel Peña y que Raquel Peña fue a visitar a Farideh Raful para tantear cómo están las cosas. A ver, Raquel Peña tiene que ser una gran gerente, que el presidente Abinader le confió a ella el gabinete de salud, el gabinete educativo. Cuando se dio el tema aquel con Orlandito, ¿a quién él mandó para allá? A la vicepresidenta. ¿Recuerdas eso? Sí. Hay otro gabinete que dirige ella que se me está olvidando ahora. ¿El de educación? Bueno, eso lo mencioné, pero hay otro más que ella dirige también o dirigió. Y ahora también el tema de la seguridad ciudadana. ¿Quién de ustedes dos quiere comenzar a explicarnos? A mí y a la audiencia esto, yo me pongo el bobo ahora. ¿Quién arranca? Bueno, pero ¿por qué tú te extrañas? ¿Quién está dirigiendo todo eso? No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Perdóname, perdóname. ¿Qué es Raquel? ¿A qué grupo pertenece Raquel? Tú lo dijiste, empresaria. Raquel pertenece al grupo de Santiago, básicamente. Y tú no has oído hablar del fideicomiso de la policía. Claro, de hecho, por si tú no lo sabes, el primero que habló en este país de la privatización de la policía fue yo. ¿Y tú no viste al Conep metido en la policía? Desde que lo vi, supe que eso era lo que había. Exactamente. ¿Y tú te crees que el Conep sabe de seguridad ciudadana o sabe de equipamiento costoso y de venta? No, el Conep sabe de generar dinero y punto. Exactamente. Entonces, si tú ves que el Conep está metido en la policía de cabeza, ¿qué tú necesitas para mover lo que tú quieras ahí adentro? Tú necesitas la parte gubernamental que te apruebe y te pase y adquiera y te le dé el visto bueno y el papeleo a lo que sea que tú pidas o entre ahí. Yo estoy cansado de decirlo. Aquí estamos llegando a un nivel tan ridículo que los policías van a andar en cuero en camioneta doble cabina del año. Y no hay camionetica. Estamos hablando de Toyota. Pero perdona, antes de, porque hay un punto ahí. Hay algo. Más allá de lo económico, hay un tema de impacto social. En la medida que se vaya dando el hecho de que los empresarios dominicanos tengan voz y poder en la policía, eso no se va a quedar en lo económico. Eso va a pasar a lo político. En el sentido de que si ya nos quejamos de que miren al policía tal, lavándole el perro, el carro al político tal. No, eso vamos a extenderlo. Es decir, el empresario que va a decidir sobre la gerencia, entre comillas, de la policía. Sí, porque ya no se va, no se va, no lo veremos desde ese punto de vista. Hay un policía cargando un perro, un policía bañando un perro. El policía pasa a ser un instrumento, él como tal, de negocio. Por ejemplo, todas las prendas que tiene el policía pasan a ser instrumentos de negocio. Desde la macana, el arma, desde el pantalón, desde la camiseta, todo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Yo te lo he dicho en otras ocasiones, Renberto, también puede profundizar sobre el tema. A raíz de la muerte de Trujillo, se buscó quitarle poder al presidente de la república en la decisión estratégica de temas fundamentales. Por ejemplo, el presidente de la república va a pasar a ser en los próximos 20 años, si seguimos con este esquema, o en los próximos 10 años, en los próximos dos periodos, un gerente. Fíjate que él va a controlar el presupuesto nacional vía congreso. Si tiene el congreso a su favor, porque también se está provocando un debarajute con los partidos políticos. Me río porque yo imagino a un presidente hablando con los empresarios, como quien dice, no, 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 espérate, tú te equivocaste, aquí te pusimos nosotros para que tú manejes, para que tú manejes el colmado y ya. ¿Y qué ustedes creen que pase que el Consejo Nacional de Competitividad? No, pero con Danilo no, espérate, con Danilo no fue, espérate, espérate, espérate. Espérate, Renberto, hay que decir, hay que decir que con Danilo no fue así. Pero precisamente, Juan Bichini cogió muchos piques con Danilo. Sí, pero fíjate, fíjate en esto. Danilo sabía, sabía, óyeme bien, que él se estaba enterrando, pero no lo pudo evitar. Danilo agarra y vuelve. Se da su reelección 2016. Y en 2017 estaba juramentado el Consejo. Sí, eso es así de simple. Y por más que él resistió 2018, 2019, él sabía que no iba a poder evitar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque él quiso tarde, muy tarde, yo no digo él, yo digo décadas muy tarde, recuperar un control económico. Exacto. Que él llegó al poder sin él, sin tenerlo, porque es que los presidentes, a partir del año 96, el presidente, digo, el presidente Leónel Fernández, con un congreso, con participación de todos, porque queremos, queremos decir que Leónel, no, 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 ahí estaban todos, ahí estaba PRD, partido reformista. Ese Ramón Albuquerque que vive hablando ahí, era presidente del Senado, esa milagro, Ortiz Bosch, era senadora de la República. Y todos le permitieron a Leónel que comenzara a cederle bienes estratégicos a los empresarios. Desde ahí viene que fue, perdona, Linares, fue el crimen perfecto, porque al ser Leónel el presidente, era la figura visible de ese proceso y era lógico que la población se enfocara directamente en él. Entonces, una milagro, Ortiz Bosch, un Ramón Albuquerque que en aquel entonces tenía más sapiencia política que Leónel. El Leónel Mosalvete, el mancebo que llegó a ser presidente. Luego Leónel, con su experiencia de Estado, pudo, pudo, si se quiere, estar a la par y sobrepasar. Sí, pero déjame decirte, cuando Leónel llega en el 2004, ya una parte del patrimonio dominicano estaba repartido, cuidadito, ya las tierras estaban prácticamente repartidas y no raras. Las tierras, por ejemplo, las empresas generadoras eléctricas ya estaban en manos privadas. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de ahí? Bueno, que los empresarios comenzaron entonces a incidir de manera determinante en la política. Pero dime algo, o díganme, ¿ustedes creen que Farid y Raful, conociendo uno el fuste de ella, lo contestataria que es, lo autónoma que quiere, no es que no lo sea, sino que quiere dejar claro que es, ¿ustedes creen que ella se sienta en su forma interna cómoda con la presencia de la vicepresidenta enviada por Palacio? ¿Por qué no nos pasa por la cabeza que la vicepresidenta dijo, me levanté hoy con ganas de ir donde Farid? Háganme el asunto. Mira, esa foto está sospechosa, señores, está muy sospechosa esa foto. Díganme, ¿ustedes creen que Farid se sienta cómoda con eso? Pero es que eso no funciona así. No. Ok, perfecto, dime cómo funciona. Déjame, déjame, te lo voy a explicar. Mira, para que ya, ¿verdad? Antes de ponerte a ti en un cargo, se te dice lo que va a suceder durante tu gestión en el cargo. Por eso es que tú no ves que nadie batalea. ¿Tú te crees que si tú agarras y yo te digo, mira, yo te voy a poner a ti ahí en el interior de policía, pero tú sabes que nosotros no podemos agarrar y cerrar esa frontera y tú sabes que a cada rato te va a calentar porque van a aparecer migrantes ilegales, etcétera, etcétera. Y tú me dices a mí, no, manito, no, porque tú estás loco. ¿Tú te crees que es verdad que yo voy a firmar el decreto con el nombre tuyo ahí? Sí. No lo firma. Yo me estoy buscando un problema. Ahora vamos, vamos al principio. ¿Y qué conocimiento tiene Farid? De un manejo de un ministerio como interior y policía. Oye, nosotros nos volvemos locos, por eso es que tú estás al revés. Los decretos no dan superpoderes, no dan experiencia de trabajo, no te haces a ti experto en un campo donde tú no te desenvuelves. Ahora, ¿tú sabes para qué se hace eso? Para controlar el ministerio desde afuera. Porque si tú eres un experto en la materia, por más disparate que yo te hablo, tú vas a hacer lo correcto o lo que te dice tu formación que debes de hacer. Claro. Pero si tú no sabes de eso, tú vas a hacer lo que yo te diga. Eso fue lo que hizo Danilo con Jan Alain, entonces. Con todo el mundo, son mediadores. Pero en el caso de Jan Alain, tú tienes una persona. Volvemos al inicio del programa. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Que lo traes de controlar o de ser un interactivo con ciertos empresarios, podríamos decir así. Y cuando lo llevas a la Procuraduría General de la República, él va a responder ciertos intereses. ¿Dónde estuvo el problema de Jan Alain Rodríguez? Bueno, el problema de Jan Alain Rodríguez fue que tocó fondo con elementos que llegaron hasta el presidente de la República actual. Vamos a establecerlo claro. Porque el problema no es de Jan Alain, no viene ni siquiera por Miriam. El problema de Jan Alain es un pase de factura. Un pase de factura. Digo yo. Yo te puedo decir lo siguiente, mira. Jan Alain, su experiencia como abogado, hasta donde yo se fue donde era Diabonetti, es un bofete empresarial. La gente no brega en materia penal. Jan Alain pasa del centro de exportación, etcétera, etcétera, que es un lugar eminentemente empresarial, a la Procuraduría General de la República. Obviamente no es Jan Alain quien va a controlar el movimiento. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Tú sabes quién conoce al Ministerio Público? Jenny. Miriam no conoce al Ministerio Público. No. Miriam no tiene formación en el Ministerio Público. Miriam no sabe cómo bregar con las dos asociaciones de fiscales que hay adentro, que son peores que los sindicatos de choferines. Sí, sí, sí. Miriam no sé. Sí, sí, sí. Son peores que los sindicatos de choferines. La gente no sabe eso. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes quién sabe? No, oye, te paran. Por ejemplo, Milciade Guzmán. ¿Entiendes? Milciade sabe. De la provincia. No, está como procurador en la provincia. ¿Tú sabes quién es que sabe de eso? ¿Tú sabes quién es? Pero es serio. No, yo no estoy diciendo que es serio o sinvergüenza. Oye, Jenny, Jenny. Pero sabe de Procuraduría General de la República. Ok, te entiendo ya. Retira lo dicho, perfecto. Jenny conoce todo. ¿Tú sabes de quién era mano derecha Milciade en la Fiscalía del Distrito Nacional? De Jenny. De Jenny. La mano derecha de Jenny Berenice Reynoso durante su gestión en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, que duró como siete años. Era Milciade. Y la izquierda era Denny. Eran dos manos. Milciade para atacar y Denny para defenderse. Porque déjame decirte, la que empezó con la mañita del Ministerio Público de no dar información ni devolver bienes, que se incautaban, que no estaban en los expedientes y de poner a la gente a coger lucha en tribunales, fue Jenny. Y cuando empezaban a demandar en amparo para que le devolvieran su bien, gente que le incautaban carros, que no estaban siendo perseguidos porque la jipeta estaba del otro lado de la calle, al frente, y se la llevó la dirección. Y no obstante, no figurar en la orden, no la devolvía. Fue Jenny y cuando la demandaban en amparo iba a Denny a defenderla. Pero espérate, pero espérate, porque en base a lo que, espérate, espérate, en base a lo que ustedes. Yan Alain pasa a ser un bicho raro en la Procuraduría General de la República en virtud de que no pertenecía a esos grupos que conocían las estructuras como tales de la Fiscalía. Oye, te voy a hacer un cuento. ¿Tú te quieres reír? Todo el mundo cree que Luis Henry Molina llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia porque era panita de Danilo. Y es lo que se ve desde afuera. No. La designación de Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia obedece a una maniobra que es la construcción de las ciudades judiciales. 2017. Hacen falta, ¿tú te acuerdas que Subero hizo un levantamiento de los palacios de justicia? Sí. ¿Qué hacían falta? Eran doscientos y pico cuando Subero. Si tú la empujas al 2017, estamos hablando de trescientos y pico de palacios de justicia o de tribunales. Porque la idea es hacerte la justicia asequible. Si yo pongo todo el edificio en un lugar, el que vive cerca está Yupi, está Nito, pero el que vive lejos se jodió porque no va a poder dar audiencia, no va a poder dar más su derecho. Además, el caos, el caos, el caos, el caos que se provoca en el entorno. Sí, fíjate, Mariano Germán, yo conozco a Mariano. Mariano, tú puedes decir lo que tú quieras, pero Mariano es abogado procesalista. Mariano no irrepeta su capacidad como profesional y Mariano se opuso a la Ciudad de Judicial. ¿Qué sucede? Tenemos una construcción de pará, multimillonaria. Cuando llega a componerse en el 2017 a juramentarse el Consejo Nacional de Competitividad, ¿tú sabes quién formaba parte? No en calidad de miembro del sector privado, sino del sector público. Luis Henry Molina, que estaba en el centro de exportación. Ahí es que Luis Henry Molina se codea con todo ese grupo, Manuelito Etrella, los Rissec, Frank Rainieri, etcétera, etcétera. Directamente. Desde ahí agarra y dicen, ah, no, pero espérate, este es el hombre de nosotros. Y cuando salen de Marianito, ponen a Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sucede inmediatamente? Comienza el desarrollo de cada una de esas instituciones que van a resolver un grave problema. ¿Tú quieres saber cómo estás repartida? Pero ciertamente a Luis Abinader no le pesa la presencia de Luis Henry Molina allí. Oye, la de Santo Domingo, pero eso arrancó en Fafuá ahora en este gobierno, porque todavía había cierto tipo de resistencia en el gobierno de Danilo por empezar. Y eso se arrancó ahí. La de Santo Domingo, este, la están haciendo los Rissec. ¿Dónde están Samir y Héctor Rissec? En el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Dónde conocieron a Luis Henry Molina? ¿Tú sabes quién va a ser la de Oeste? Manelito Estrella, que también tiene el mismo consejo. Y todo el mundo se pensó que era porque Luis Henry Molina, era de la caja de Danilo. No, ese consejo ha cogido todo ya de manera directa, porque los que bregan el presupuesto son ellos. Y la parte económica o de donde se pueda sacar más dinero, sin importar la estructura en la que más se desarrolla. Pero fíjate cómo esa gente, oye, cómo esa gente expulsan o vomitan a un presidente de la república que afecta sus intereses. Fíjate cómo. ¿A quién fue que vomitaron? O vomitaron a Danilo y están vomitando a Luis. Cuando Luis le promueve una reforma fiscal que le va a tocar los intereses, ¿qué hacen con Luis? Le prenden el país, porque déjame decirte, toda esa estructura en contra de Luis, porque ahora se está culpando a los presidenciales. Pero los presidenciales del PRM no tienen de otra que quedarse tranquilos, porque no depende de ellos. Depende de ese grupo empresarial que es la que le prende el país a nivel institución, a nivel social, para que la gente comience a quejarse. Porque mira, ¿cuál era una de las bondades de la reforma fiscal? Bueno, que quitaba las exenciones turísticas. ¿A quién afecta eso? Las que no se han dado. Bueno, pero ¿a quién afectaba? Acuérdate que las mayores ya se dieron y tienen 10 años para adelante. Sí, pero las que no se han dado. Imagínate tú cuántos proyectos en carpeta, porque ese es un grupo insaciable, hermano. Sí lo es. Ese es un grupo insaciable. Sí lo es. Todavía tú le paras a una vaina que van a comenzar en el 2050 y ellos se van a quejar porque son insaciables. Y la capacidad de negociación y la capacidad de hacer dinero que tienen esos grupos es una cosa sumamente increíble a nivel del país comparado con Latinoamérica. Ahora, pero es que óyeme, tienen 90 años en eso. Lógico, pero hay algo que tengo algo, pero por ejemplo, hablaba de las exenciones turísticas, pero también hablaba, hablo de un tema que tocó la reforma fiscal. Que era muy peligroso, que era en cuanto a la comida natural del pueblo dominicano y eso fue lo que se utilizó para promover toda esa estructura en la clase media, principalmente en la clase pobre del país, para que esa gente saliera a protestar. Pero esa gente está protestando por lo mínimo, hermano, esa gente está protestando por lo mínimo, porque lo que están protestando por lo mucho son esos ricos y empresarios que hoy están vomitando a Luis. Por eso él se cuida y comienza a cederle cosas. Por ejemplo, ese gabinete de seguridad, hermanos de la vicepresidenta, a mí no me sorprende nada. Tú sabes por qué? Porque ella es la digna representación de ese grupo empresario, de esos grupos empresarios. Pero tú tienes que saber que tú no vas a tener seguridad ciudadana nunca aquí. Vamos por partes. Antes de llegar ahí, Remberto, antes de llegar ahí, pero escucha, en base a lo que ustedes han dicho, tengo que concluir entonces que existía un plan macro para privatizar el sector de la seguridad ciudadana del Estado y que parte de ese plan, entonces, como tú señalas, era nombrar a una persona ajena a esa área para poder controlar el tema desde fuera. En este caso, la persona ajena a esa área es Farideh Raful. No, no. Fíjate en esto. Vamos a ver. Para que me entiendan. A ellos no les interesa. Es como si tú cogieras algo. Imagínate que tú haces un hospital y tú agarras y tiras los cálculos, número, no, no. Ese hospital alberga a 100 mil pacientes, para ponerte un número exagerado. ¿Qué es lo que a ese grupo le interesa? Comprar lo necesario para, entre comillas, atender a esos 100 mil pacientes, pero no gastar en el personal que atendería a los 100 mil pacientes, porque esa parte no le importa. Seguridad Ciudadana, tú no lo obtienes mejorando una estructura, te lo obtienes mejorando la gente. Eso significa entrenamiento. El entrenamiento no le deja cuarto al empresariado. Pagar por entrenamiento es algo que se enseña, es una clase, es una universidad. Lo único que se hace ahí es el armamento que se compra, práctica, 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 práctica de comunal, pero eso no deja dinero. Ahora, compra una flotilla de Toyota, el uso de cartina, le deja un billete. Entonces, ¿qué sucede? Una flotilla de motores, por ejemplo. Exacto. ¿Qué ellos hacen? Cogen el presupuesto y en lugar de pagar, lo importante que es entrenar al policía, y sobre todo, elegir y poder pagarle a un policía con el nivel educativo que pueda asimilar el entrenamiento. Porque yo te puedo decir a ti que para ponerte un país, no Estados Unidos, Filipinas, manito. Yo he tenido en la mano el manual policial de Filipinas. Y yo no estoy hablando del actualizado, yo estoy hablando del que se hizo en los años 90 a principio. Tiene 850 páginas, manito. Tiene 850 páginas, es un libro técnico de ese grueso. ¿Qué te dice a ti eso? Que el policía, verás, es capaz de leer ese libro, porque se lo tiene que leer, se lo tiene que aprender. Estamos hablando de un nivel educativo que cuesta más. Lo significa mejor sueldo, porque te lo va a exigir el nivel profesional técnico del policía. Y el nivel de educación. Pero no se invierte en eso. Se invierte en esos utensilios que tienen. Por ejemplo, hay un margen de beneficio como esos vehículos. Y oye, oye, ahorita se le va a coger con comprar un satélite para la policía. Aunque no haya quien lo opere. Porque ahí hay margen de ganancia. Eso es así de simple y así de ridículo. Yo te voy a poner un ejemplo. Que Linares lo sabe. ¿Cuánto expediente tú has visto donde se utilice la huella dactilar de una persona para vincularlo a un arma o a una escena? Muchísimos. ¿Cuándo tú lo has visto llegar al tribunal? Nunca. 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 Pero sí se utilizan en la escena del crimen. La policía te recoge parte de lo que significa. Ellos hacen el levantamiento. El levantamiento. Pero eso no te llega al tribunal. Nunca. Nunca. Entonces tú dices, pero vea que hay aquellas huellas que se recogieron en aquel momento. ¿Dónde están promovidas aquí como prueba en el Ministerio Público? ¿Por qué no llegan? También. Y lo hacen bien. Oye, te revisa el escena. Eso lo han hecho alante de mí. Sí. Y no llegan. Cuando tú vas y buscas el expediente, la prueba forense no se encuentra ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú me explicas eso? Porque, pero ahí hay un problema. Ahí hay un tema de gasto. Es igual que tú te vas, por ejemplo, en las comunidades más pobladas, Santiago, San Francisco, el Gran Santo Domingo, donde hay una realidad. La sociedad, o sea, la ciudad está creciendo de manera vertical, ya no de forma horizontal y tú tienes el mismo destacamento. Por tanto, ahí no se invierte en él. Entonces, toda inversión estructural te la van a promover. Ahora hay un plan a nivel de Estado, a nivel de gobierno, de dotarte en materia de computadoras y celulares a los policías. Que nada más sabemos un WhatsApp. Lo único. Es decir, tú le dices a un policía, o sea, al común denominador del policía, tú le dices, mira, este iPhone, ¿qué capacidad tiene? No tiene la capacidad de investigar porque no ha recibido el entrenamiento para eso. Señores, pero a mí me asombra que ustedes, y lo digo, tú decías que el tema era complejo y me doy cuenta que sí, porque hay una fase que no se ha tocado. Pero, ¿cuál es, oigan bien por dónde voy, cuál es uno de los elementos que tiene que garantizarle un Estado a la ciudadanía? Seguridad. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con el Estado cuando la seguridad ciudadana quede en manos de elementos ajenos a? ¿Cree que no esté en manos de elementos que son consonantes con? No, 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 espérate, sí, 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 te comprendo, Reimberto, pero no es lo mismo una policía corrupta que forme parte de un Estado corrupto a una policía privatizada que, fruto de ese proceso, quede totalmente ajena al Estado, no es lo mismo. Agárrate de esa silla, agárrate, por favor, agárrate, de verdad, yo que soy tu amigo, quiero que te agarres. En República Dominicana, cuando se estructuró la policía, se estructuró una policía, pero no esa que tú crees que se estructuró. No. Lo que se estructuró fue un aparato represivo a voluntad de un dictador cuyo entrenamiento es ubicar a aquellos disidentes y enemigos del régimen y reprimirlos ejemplarmente para que nadie se le ocurra hacerlo de nuevo. La otra parte, que es esa que tú tienes en la cabeza cuando te mencionan policía, que es un organismo que se encarga de investigar y de perseguir y prevenir el crimen, nunca existió en República Dominicana. Tienes que tener eso claro. Claro, si eso arranca hoy en día, sería totalmente nuevo. Escúchenme. Oye, oye, y el único chin que se ha hecho de eso, para que tú tengas una idea, el único chin que se ha hecho de eso, inició cuando se puso, que tampoco funcionó porque se dañaron igualito, al Ministerio Público. Sí. Encargado de la investigación. Exacto. En la reforma, en la reforma al código, al viejo código para darle, para darle apertura. Tú estás hablando, tú estás hablando del proceso que incluso lo describe de una forma muy amena Juan Bosch. La razón de que Trujillo crea la policía, del resentimiento de Trujillo que lo lleva a crear todo ese aparato. Pero, Remberto, y comprendo esa parte, hay que decir que eso se desnaturalizó en ese sentido, gradualmente, cuando se pasó a los gobiernos de Balaguer, que Juan Bosch, que Antonio Guzmán, Jorge Blanco. O sea, se llegó a un proceso en donde la policía pasó a ser básicamente un centro de, tú sabes en qué se convirtió la policía, Remberto. En la esperanza del joven dominicano que no tenía otra forma de ser mínimamente respetado socialmente. Por eso es que tú ves que en la policía, pero que eso es heredado, esa, 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 esa parte que tú estás explicando es heredado, viene de la dictadura, porque yo lo que quiero. Me engancho a la policía, me pongo un uniforme, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, pero, pero, pero eso es una cultura de la dictadura. Ahora, donde estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Remberto, es que tú comienzas a ver un cambio. Mucha gente le llama deterioro de la autoridad cuando la sociedad. Principalmente la de juristas, porque ante las atrocidades que cometía la policía, o sea, un aneudizanto para sacar un papel de buena conducta o documento de antecedentes judiciales, no un papel de buena conducta. Tenía que ir a la policía y ese papel de buena conducta estaba bajo sospecha de que un policía en algún momento tú hiciste un comentario y no le gustó y te puso una ficha y tú no podías resolver tu problema. Entonces, el código de procedimiento, eso lo permitía el organigrama jurídico anterior al código procesal penal. Cuando pasa, cuando pasamos al nuevo código, es que la policía comienza como a desprenderse de esa autoridad, pero es una autoridad criminal, es una autoridad represiva contra el ciudadano, es una autoridad para desmantelar al ciudadano común y corriente. Ahora, eso es en cuanto al comportamiento como tal del policía y de la policía. Ahora ya hay un elemento muy importante que surge después de esto, pero vean, acá son muchos. Es igual, por ejemplo, que por qué le quieren meter mano ahora a la ADP? Porque ese gremio no puede manejar todo eso cuarto. Espérate, recuerda lo que hicieron ahora en las elecciones de la ADP. Una mina de oro, la ADP es una mina de oro. Pero por qué una mina de oro? Tú crees que es una mina de oro porque es un es un sindicato igual que de los fiscales que son ciento y que son no llegan a cuántos? Cuántos fiscales tenemos ahí en ese movimiento que interactúan? Fiscales per se tiene que haber algunos terremil, cuatro mil y pico fiscales y maestros. Ustedes están tirando. Entonces, fíjate, discúlpame, fíjate que es lo que me genere mucho, mucha entrada, muchos. Yo comprendo eso. Miren, ya para cerrar este capítulo, para cerrarlo, la pregunta y me responden en 30 segundos. Entonces, Farid Raful es consciente de que tiene que aplicar un plan de privatización de la seguridad ciudadana. Sí o no? Es que no es un plan de privatización. Farid Raful lo único que tiene que hacer es garantizar que el estatus quo que se está desarrollando ahí. Tiene cuatro años desde que el CONEP se metió en la policía. Siga funcionando sin ningún tipo de obstáculo y a ellos no le interesa privatizar la policía. Porque si tú privatizas la policía, tú no le puedes vender a la policía. Claro. A ellos le interesa que el Estado le siga. Si tú agarras y privatizas a la policía, tú mismo no le puedes vender a la policía. Entiende? Ahora, quitarle la posibilidad al funcionario público. Oye bien, de que haga negocios con la policía. Los negocios lo controlan ellos. Y por eso Raquel Peña está ahí. Bueno, en parte es representante de los empresarios. Raquel, vea, vigila, que la muchacha. No, y que cualquier otro. No es la muchacha. No, es que ella no se va a doblar. Es que ella no se voy. Eso se habla antes. Pero la mandaron, pero la mandaron a Raquel Peña. Sí, pero es que, oye, Faride está ahí para decir que sí a todo lo que Raquel le diga. Faride conoce, no a Raquel, sino que representa a Raquel. Y lo interese de quién Raquel mueve. Porque Raquel no es la parte de arriba. Raquel, al igual que Luis Abinader, no es la parte de arriba. La verdad es que nunca en la historia del poder en la República Dominicana, hombre con voz tan aflautada había tenido tanto poder. Manuel Estrella. Manuel Estrella. No, pero es que Manuel Estrella es parte de los ejecutores de allá arriba. Tú no sabes, tú te crees que Manuel Estrella es Manuel Estrella por él. No, mi hijo, por Dios, Manuel Estrella es representante de un grupo, de ese mismo grupo de Raquel, del grupo de Santiago. Porque entre ellos hay tres facciones. Tenemos lo del distrito, tenemos lo del este, que está encabezado por Fran Reynier. Y tenemos lo del Cibao, que es la parte norte, que ahora mismo está siendo representado por Raquel y Manuel Estrella. Raquel adentro y Manuel Estrella medio afuera, porque él fue juramentado en el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, cada uno en su renglón tiene control de algo. Ahora, en donde hay un grueso de inversión privada que interactúa con el Estado o que se beneficia del Estado, lógicamente van a mandar a Raquel a controlarlo, porque Raquel sí es, sí es buena gerente. Raquel no trabajará para el pueblo dominicano, pero para el grupo para el cual trabajan los grupos. Es sumamente eficiente en lo que hace. Bueno, bueno, yo te dije a ti. Por eso yo te digo a ti. Por eso yo te digo a ti que la carta, ya de último te lo digo, la carta bajo la manga de esos grupos empresariales en un proyecto presidencial venidero, puede ser Raquel Peña. O puede ser cualquiera, porque todo, óyeme, todo, para cerrar, como dice Aneudi, todos o son parte del entramado empresarial, porque ahí hay uno, uno de ellos que tiene más rango que todito, y es mi amigo Paliza. Mi amigo Paliza es sobrino de dos expresidentes del CONEP. José Ignacio Paliza, amigo tuyo. Sí, señor, de la universidad. Pero él es hijo de dos expresidentes del CONEP, el más empresario de ahí adentro, el que más rango oligárquico tiene. ¿Quién? José Ignacio Paliza, para que tú estés claro. A PRM. No, es la estructura que manden en este país. PRM es como quien dice el Kindergarten, para que el muchacho se desenvuelva en público. Pero Paliza es sobrino de Elena Villella, por Dios. Tú no lo sabías. El tío de Paliza fue expresidente. El tío de Paliza, oye, me viene a presidente del CONEP, del 94 al 96. Él fue el que diseñó todo el plan de gobierno, principalmente la estrategia de esquema de privatización, que ejecutó más rancini posterior a él como presidente del CONEP. Escuchando a Remberto, a ti, más la información que me llega a mí, que no es de mi interés decirla, me río porque mi madre, cuando me trajo de Bojuzco al Hambre, en San José de Apatrana, río San Juan, a la capital, ella no sabía, mi difunta madre, en el lío que me estaba metiendo. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Entre tú y yo, si esto fuera una corte, y aquí hubiera realeza, todos los que están en el palacio, óyeme bien, incluyendo a Luis Abinadel, que no es de ese grupo, que no es de ese abolengo, tendrían que hacerle la reverencia a Paliza, incluyendo a Luis. A José Ignacio Paliza. Sí, señor. Sí, señor. Para que usted esté claro en eso. Así de simple. Y los otros han sido empleados desempresariados. En su desarrollo profesional, tú no lo sabes. Ya yo y Simón son los abogados, eran los abogados de los Bichini, eran los abogados de Fran Reynieri, eran los abogados de Abraham Hazuri. ¿Dónde tú crees que estaba Luis Abinadel? Luis Abinadel era parte de Azona Ores, por Dios. ¿Qué Azona Ores? La parte turística del CONEP, básicamente. Bueno. No, muchachos. Señor, guarden los tiros para otras. Vamos a hacer otro junte de Renberto y Rafael Linares acá, en Impolíticamente Correcto. Gracias a ambos por compartir con nuestra audiencia y ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.